El entramo carretero que comunica a Cuitseo con Pátzcuaro se produjo un accidente múltiple que derivó en el incendio de todos los vehículos implicados. En este siniestro participaron dos trailers y un vehículo compacto. Este percance fue a la altura del kilómetro 50, muy cerca de la caseta Chapultepec, confirmaron mandos de rescate. Al sitio de los hechos se desplegaron paramédicos de la autopista, así como de Tarímbaro y otros municipios cercanos, ya que el fuego pronto envolvió a los tres vehículos y se encontraba fuera de control. El reporte más reciente advierte que hay por lo menos tres personas lesionadas. Sin embargo, por la magnitud del percance, los paramédicos no descartaron el deceso de alguno de los ocupantes de los vehículos implicados. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!